Desde el pasado miércoles 16 de mayo, la Autopista del Caribe a la altura de Turbaco en Bolívar se ha convertido en un escenario de protesta y lucha ciudadana. Pero ¿cuál es la razón? La reactivación del cobro del peaje para vehículos de categoría 3 en adelante. Una medida que ha desatado la indignación de la comunidad. A pesar de las explicaciones de la ANI sobre la importancia del proyecto Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena Barranquilla y la necesidad de recaudar fondos para su ejecución, los habitantes de Turbaco no están dispuestos a ceder. Aseguran que la decisión se tomó a sus espaldas, sin llegar a acuerdos en las mesas de diálogo establecidas. Mientras tanto, en Turbaco se preparan para paralizar el transporte, luego de que este lunes 20 de mayo lo hicieran las rutas intermunicipales de manera indefinida. En medio de las protestas, recuerdan que el presidente Gustavo Petro durante su campaña prometió que el peaje de Turbaco no se cobraría más. Ahora la comunidad le exige que cumpla con su palabra y se ponga del lado de los ciudadanos. En ese sentido, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha sido un actor clave en este conflicto, alzando su voz en defensa de los conductores y logrando prórrogas temporales. Sin embargo, la reactivación del cobro parece ser un hecho. En medio de la tensión, Arana insiste en el diálogo y en el respeto por el derecho a la protesta, al tiempo que le exige a la policía garantías para quienes intervienen en esta situación.